Señores, yo quiero escuchar al comandante en jefe, yo quiero escuchar exactamente lo que dijo para el cierre total definitivo de la frontera. Vamos a escuchar ese corte, por favor. A partir de las 6 de la mañana, mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo, en tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estará preparado para cumplir con esta disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a hacer. ¿Presidente Díaz, hasta cuándo? No va a haber ninguna violencia de este lado, no estamos preparados para controlar, aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden darseguro que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional están preparadas. Señor Presidente, la Fuerza... Aquí no va a haber ningún problema, repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación... Señor Presidente, hay garantías, hay garantías, señor Presidente, de que las Fuerzas Armadas mantendrán la tranquilidad y la paz en la frontera. Total garantía, total garantía, estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparados, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros vamos a protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la hora y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción. Y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. ¿Y el cuerpo diplomático, Presidente? ¿Qué es el cuerpo diplomático? Para que estará centrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción, no sé, provocación, sea eliminada. Gracias. 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 Gracias.